Papo contó el insólito momento que vivió cuando bajó del escenario en Liga Bazooka para increpar a un hater. Lo conozco hace mil años y siempre estuvo todo bien, ¿entendés? Al otro día recibí un mensaje de esta persona, por privado, en Instagram, diciendo Che, disculpame, la verdad, creo que me fui a la mierda. Clasheé, estaba medio cabio, no sé qué, la verdad. Les voy a contar qué fue lo que pasó. Voy a arrancar por decirles que es un tema que ya está solucionado, ¿sí? Estaba rapeando Sony y lo empiezan a boquear del público. ¿Sí? Varias veces. No recuerdo exactamente lo que decían en ese momento, pero en un momento... O sea, estaban interrumpiendo el show. Entonces le grito, cerrá el ojo, le digo. Y me contestan. ¡Eh, eh, eh! ¡Cerrá el ojo, le digo! De nuevo. Cerrá el ojo, de verdad, ¿entendés? La co... De tu madre están rapeando, boludo. Hay 10.000 personas en silencio. 10.000 personas en silencio. Y vos tenés que romper las pelotas y cagar el show, ¿entendés? Entonces, en un momento, cuando le grito que cierra la vuelta... Y en un momento, Sony dice esto de como viste, no sé qué... Eso es lo mismo que estaban agitando ahí. No sé qué. Lo agitan de nuevo. No me está cargando la conversión para mostrar ese video. Y ahí como que le grito, cerrálo. Y me agitan a mí. ¿Entendés? Como si... No me acuerdo exactamente. Pero si te dijera que dijeron... Vos también vas a cobrar. Me dijeron. Algo así. Y ahí donde lo vi a mí, me tiré del escenario. Y la verdad... Siendo completamente honesto... Me bajé a romperme la gorra, amigo. No me bajé a asustar, ni me bajé a que lo saque seguridad. Y me tiré rápido para que no venga nadie conmigo. Me tiré para ir a comérmelo, ¿entendés? Y cuando llegué, no sabía quién era. Entonces me puse como un perro. ¿Quién fue? ¿Entendés? ¿Quién fue el que me estaba agitando ahí? ¿Quién fue? Y todos callados. Ahora no fue nadie. La c*** de su madre. Ahora no fue nadie. Ahora todos callados. Bueno, quédense callados así. Quédense así. La c*** de su madre. ¿Entendés? Y en el medio de esta situación veo a... Como que discuto, no sé qué digo, con una persona que está ahí. Y cuando le hablo lo reconozco. Era una persona que conozco hace mucho tiempo. Y como que de momento seguí. Pero como que no podía creer que este chabón está bardeando a mí. Yo lo conozco hace mil años y siempre estuvo todo bien, ¿entendés? Siempre estuvo todo bien. Nunca tuve medio problema con el loco. Ni cuando estuve mal con gente cercana a él. Nunca estuve mal. Siempre máximo respeto con el loco. Y me retilteé. Y de repente giro la cabeza y veo a uno que me había bardeado. Lo reconozco. Y ahí se me salieron los cables. Y le digo, ahora no me hace sin nada la c*** de su madre. Y me dice, no, yo no te dije nada. No me dijiste nada. Porque yo de arriba sí te vi que me dijiste. Le digo. Ahí es cuando como que me estoy por ir y como que retomo la locura. Porque reconozco al loco que me estaba bardeando. Porque hasta ahí no lo había reconocido. Y ahí le digo, ah, no, porque yo de arriba estoy seguro que te vi bardeándome. No, no, a vos no, me dice. A vos no. ¿Entendés? Como que lo estaba bardeando a Sony. Como si estuviera bien, ¿entendés? Me cagás el show. Hay 10.000 personas en silencio. Y vos me cagás el show y está bien. Me la tengo que bancar. Entonces me voy. Y cuando me voy, me vuelven a agitar algo. Ya estaban todos los seguridad, todo. Y le grito a uno la c*** de tu madre. Ahí los seguridad lo quieren sacar. Los quieren sacar a todos. Yo ya lo había reconocido al muchacho este que estaba. Y le digo, no, no lo saquen. De ahora se quedan ahí, disfruten el show y no rompan más la pija. ¿Entendés? Porque me parece lo más anti-rapper interrumpir un show. Pero también me parece lo más anti-rapper mandarlo a sacar con seguridad. ¿Entendés? Y en los comentarios del reel que subieron los chicos a mi cuenta, hubo gente que me revancó. Y hubo gente que me bardió. Diciendo, eh, fantasma, vende humo. ¿Por qué no lo encararon? Si papo se come los mocos. Yo, amigo, estaba re para darme. Estaba modo da para darnos, pero a trompadas. Menos mal que no pasó nada. Porque podría haber tenido un problema legal si yo me agarro a trompadas con alguien del público. Así que para la próxima prometo que aunque me griten o insulten, no voy a bajar. Pero bueno, la verdad es que me tiré para romper la gorra al que estaba bardeando. No me tiré para ir a hablar o para hacerlo echar del evento. Después cuando veo que encima mío hay 12 seguridad, digo, ya está. Ya no es justo. ¿Entendés? ¿Era antes o no era? Ya cuando tenés 12 seguridad atrás, ya ahí sí soy un cagón. Si ahí agarro y le meto un bife, soy un cagón mal. Si le pongo un viaje y cuando tengo 12 seguridad atrás, 12 seguridad más los seguridad de bazooka que estaban conmigo. ¿Entendés? Ahí sí soy un cagón. Le pego, boludo, y tengo a 14 tipos que me están cubriendo la espalda. No me tocas. Entonces ahí dije, basta. Y lo quisieron sacar y dije, no. Y después de esto también, de esto se entera de la movida. Van a sacar a los pibes. Y esto dice, no, no, dice, boludo, quedate tranquilo. Nos conocemos hace mucho, gente grande. Ustedes estuvieron de este lado, le dice. Como ustedes también compitieron, estuvieron de este lado. No sean pelotudos, no caigan en el show. Bueno, nada, quedó ahí. Al otro día recibí un mensaje de esta persona por privado en Instagram. Diciendo, che, disculpame. La verdad, creo que me fui a la mierda. Flasheé, estaba medio escabio, no sé qué, la, la, la. Te pido disculpas. La verdad, estuvimos medio desubicados y los pibes que estaban conmigo también. Nada, te quería pedir disculpas. Dije, no pasa nada, sabés que te respeto. Me sorprendió, la verdad. No me imaginé que eras vos cuando pasó esto. Cuando te vi ahí, como que no lo podía creer. Ya está, no pasa nada. Dije, sos bienvenido en los eventos. Espero que esto no se vuelva a repetir, simplemente. Que hay 10.000 personas haciendo silencio para escuchar una batalla. Es algo que es nuestro. O sea, es algo que es nuestro, ¿no? Las batallas es algo que es nuestro. Estamos llegando a un Movistar Arena a un jueves. Es un jueves. En el medio de una época en la que dicen, no, las batallas se murieron. Llegamos a un Movistar Arena a un jueves con batallas de rap, ¿entendés? Sin publicidad paga, amigo. Sin publicidad paga. Todo con acciones nuestras. Entonces es como respetame, ¿entendés? Y yo me bajé a arreglar las cosas, boludo. Como yo sé arreglar las cosas. O sea, no, 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 porque yo no soy un loco de mierda, ni me vivo cagando trompadas. Pero, amigo, te estás metiendo con el plato de comida de mucha gente, ¿entendés? Te estás metiendo con nuestro evento, con nuestra batalla. Es algo que yo no sé cómo explicarles, amigo. Yo con Deto me duermo hablando por teléfono, ¿entendés? Nos quedamos hablando cinco horas por teléfono a la madrugada y nos quedamos dormidos con el teléfono en la mano. Me levanto y lo llamo. Dejo al Lene en el colegio, voy hablando tres horas por teléfono. Voy al gimnasio, voy hablando una hora por teléfono con Deto. Entonces, no está para que en el medio de una batalla tan importante, tan relevante, alguien esté interrumpiendo los rounds. Por eso es la bronca, la ira. Si ustedes me ven, si ustedes me ven en el escenario, el mood en el que estoy, parece que estoy drogado. No estaba drogado, chicos. Yo no me drogo hace muchísimo tiempo. ¿Me he drogado? Sí, me he drogado con muchas drogas. No me drogo con absolutamente nada. No fui un porro. Hoy en día no fui un porro. Estaba mega estresado, mega ansioso, mucha presión del evento, mucha gente bajo mi cargo, o sea, bajo mi responsabilidad civil, de cada persona que está ahí. Fue muy estresante, chicos. Entonces, eso me hizo como explotar. Básicamente eso es lo que pasó. No es que dije, ah, voy a aprovechar y voy a hacer como que salto del escenario. Chicos, si yo tuviera que pensar en saltar del escenario, no salto. ¿Saben lo que me dolía la pierna al otro día? Me costaba pisar al otro día. Y, ah, y quiero aclarar eso también. No me bajé a pelear con un random, ni me bajé a pelear con un nene. Tipo, la otra vez me causó la idea porque una persona puso en el chat, no, me puso en los comentarios, yo fui a ver el evento y Papo se bajó y me amenazó, tipo, nada que ver, ¿entendés? Porque era una persona grande, ¿entendés? Que yo sé quién fue y también sé quién fue la otra persona que me barrió. Y son dos tipos grandes, no fue un pibito que fue a ver el evento. Jamás me hubiese tirado a pelear a un guachín, ¿entendés? Listo, eso.